Bien, vamos a hacer una operación en SpaceClean de forma que vamos a mover este objeto, este pequeño objeto, de forma que su cara amarilla quede perfectamente coplanar y pegada a esta otra cara amarilla de este otro objeto. Para ello utilizaremos la herramienta mover, seleccionando el sólido que queremos mover. Como queremos utilizar como centro de desplazamiento esta cara, lo que hacemos es mover los ejes de coordenadas de desplazamiento hasta esta cara, de forma que nos ha pegado unas coordenadas en esta cara, de forma que los ejes X e Y están coplanares a la cara y el eje Z está perpendicular. Entonces lo que queremos ahora es orientar esta perpendicular, este eje Z, hasta esta cara. Pues lo que hago es seleccionar el eje, me habilita esta opción que es orientar objeto, de forma que clicando puedo decirle que me oriente este objeto hasta este otro. Bien, en este caso ha quedado totalmente girado, pues tengo una opción por ejemplo es rotarlo dos veces y ya lo tendría orientado en esa dirección. El siguiente paso es volver a seleccionar el eje, bien, seleccionamos el eje y decirle que lo mueva hasta esta cara. Ya lo tengo totalmente coplanar, aunque desplazado. Ahora simplemente es acercarlo hasta la cara en el punto que yo precise. Para ello pues tengo las opciones de rotar, desplazar, todo esto lo estamos haciendo siempre en la misma cara de desplazamiento. En la misma cara en la que está coplanar la cara que quería colocar. Y ya lo Monos Y ya lo vamos a dar. Bien. M connecting our love.